Wajajajajajay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños Ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me aconaron los guainos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Y crecer la tristeza con el tiempo Cumbia, cumbia Con expresión Voy a contarte los guainos en su canto Voy a contarte los guainos en su canto Cumbia, cumbia Voy a contarte hoy mi triste pena Wajajajajay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte los guainos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Y crecer la tristeza con el tiempo Voy a contarte los guainos en su canto Voy a contarte los guainos en su canto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!